Al menos cinco sobres con pendrives cargados con explosivos fueron enviados el lunes a periodistas en Ecuador. El Ministerio del Interior señaló que los paquetes fueron enviados desde la localidad de Quinsaloma, en la provincia costera de Los Ríos, tres con destino a Guayaquil y dos a Quito. Los sobres con explosivos estaban dirigidos a los periodistas Lenin Artieda de Ecoavisa, Mauricio Ayora de TC Televisión, Milton Pérez de Teleamazonas, Miguel Rivadeneira de Radio Hexa y Carlos Vera, quien conduce programas en varios medios locales y cuyo paquete fue interceptado por la policía y no llegó a su destino. La alerta se encendió cuando la cadena privada Ecoavisa, informó que Artieda recibió un sobre con una memoria USB y que al insertarla en una computadora estalló. El periodista resultó con una molestia en la mano y una afectación muy leve en el rostro. El gobierno rechazó los que calificó como intentos de amedrentar al periodismo, mientras que ONGs exigieron seguridad para los trabajadores de medios. La Fiscalía abrió una investigación por el delito de terrorismo, castigado hasta con 13 años de prisión. Ecuador enfrenta actualmente una fuerte ola de violencia, mientras que Guayaquil, uno de los principales puertos de exportación de cocaína hacia Europa, es epicentro de disputas entre bandas de narcotraficantes. La tasa de muertes violentas en el país pasó de 14 por cada 100.000 habitantes en 2021 a 25 por 100.000 en 2022.